Esto es muy bueno porque nos habla de la solidaridad y es tan importante en los santacruceños lo mismo, ¿no es cierto? Poder llegar al otro, escuchar, no solamente informar lo que el gobierno, los distintos prestaciones o demás que pueda tener, sino fundamentalmente escuchar, porque esa es la manera de que territorialmente se pueden desarrollar las intervenciones y que sean obviamente de mayor impacto para nuestra gente. El Centro Integrador Comunitario es precisamente una política de abordaje integral con la mirada cultural, social, de salud, de trabajo, de empleo, de capacitación. En el país hay más o menos 800 centros integradores comunitarios distribuidos desde el norte hasta el sur. Esto es una política plenamente de abordaje territorial que se desarrolló y tiene la marca de Santa Cruz.